Tremendos ataques e insultos que se lanzan estos dos, pues hay una disputa muy fuerte entre el presentador cubano Raúl de la Molina o más conocido como El Gordo, por su personaje en el programa El Gordo y la Flaca y el actor y modelo venezolano Fernando Carrillo. Se sabe que este último mencionado se ha vuelto alguien muy controversial y no debido a su carrera artística, ya que luego de declarar abiertamente su apoyo al presidente Nicolás Maduro, se le vino una horda de hate encimita. Fernando, presidente querido, el gigante noble, heart to heart, please. Y es que los internautas no tomaron nada bien que un famoso apoye la dictadura de Maduro, mucho menos siendo alguien que proviene de Venezuela, ya que debe ser consciente de todo el daño que se cometió durante el mandato del dictador. Pero quienes también alzaron su voz en contra del seguidor de Nicolás fueron algunos famosos, aunque muchos no se aguantaron las ganas de lanzarle odio al venezolano. Uno de ellos no lo hizo. Raúl de la Molina es uno de los pocos que hasta hace unas horas no había cuestionado el pensamiento del modelo. Sin embargo, Molina decidió arremeter contra Carrillo llamándolo pendido, pues asegura que el actor recibió un dinero para promocionar la campaña de Maduro, siendo esta la verdadera razón del por qué tanto apoyo y tanto sentimiento hacia Nicolás por parte de Fernando. Excepto de que me parece que es pagado por el gobierno de Maduro en Venezuela para que le haga campaña. Pero ahí no se quedó la cosa, pues el chavista revivió sí, solo para lanzarle un contundente mensaje al presentador. Opinando sobre un país que ni siquiera ha visitado en su vida, que ni siquiera conoce, que ni siquiera sabe lo que está pasando. El actor confronta al conductor diciéndole que es solo un mono más de la tele y repite lo que escucha alrededor suyo. Inclusive recalca que Raúl está completamente desinformado de la situación de Venezuela, tildándolo de charlatán. Pues negó en todo momento que está recibiendo dinero por parte de Maduro o el gobierno de su país y que todo lo que dice es cierto y por amor a su patria querida. Y yo lo que digo, lo digo gratuitamente porque amo mi país. A mí nadie me está pagando nada, ¿vale? Es más, retó al gordo a visitar Venezuela, pues aseguró que Raúl nunca ha pisado tierras venezolanas como para atreverse a opinar, cosa que es totalmente falsa y así lo desmintió el presentador como podemos ver en el video. Pues vemos cómo está dejando en ridícula al venezolano y haciéndolo quedar como un total mentiroso. Asimismo, Raúl aseguró estar completamente informado de la situación actual de Venezuela y del escándalo de las recientes elecciones. Fernando, sí conozco muy bien lo que está pasando y sé perfectamente que se robaron las elecciones. Una vez más, Fernando queda tachado como un chavista, expuesto a recibir más hate del que ya recibe, ya que reactivar sus redes e interrumpir sus vacaciones solo para responder al cubano es demasiado. ¿Tan importante es Raúl para Fernando? Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que lo de Fernando y Raúl ya es algo personal? ¿Volverá el actor a las redes? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú, ¿serás Fernando un vendido? Y ahí lo tienen mis chismosos, no te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.